Fórmula mágica para devolver el mal a quien te lo ha mandado. Muchas personas desean y piden poder devolver esa energía negativa a quien se lo envía y eventualmente poder parar en todo momento esta acción. La fórmula mágica para devolver esa negatividad a quien te la envió es la siguiente. Tienes que decir en voz alta estas tres palabras mágicas Ostarimán, Bizantiparos y Noctatur y devolverás al que las originó estas energías negativas causándole el mismo mal que él te deseó. Pero también puedes desactivar esa magia para que deje de recibir este mal. Para esto tienes que decir en voz alta Avivale Neku y tu magia dejará de hacer efecto.